Nos está reportando en caso de que haya casos de emergencia, esta persona pertenece al Ministerio de Salud. Si bien es cierto, el subcentro de salud ya está muy averiado, no tenemos subcentro de salud. Antes se coordinaba con el ejército, el ejército era el que tenía la unidad y el personal del Ministerio de Salud estaba laborando ahí. Pero por situaciones de las instituciones mismo del ejército se vieron obligados a cerrar. Ya se hizo un acercamiento con los señores militares y manifestaban que ellos iban a aperturar nuevamente la unidad. Entonces ahí nosotros entraríamos con todo nuestro contingente, personal, médica, enfermera, odontóloga, como se ha estado cumpliendo anteriormente. Si no se reactiva el batallón, ¿qué pasaría? Deberíamos buscar alternativas, no es que se cierra nuestra voluntad de ir con el personal. Tenemos que buscar alternativas para estar cubriendo esas comunidades. ¿Y en los otros ríos, en las cuencas de los otros ríos, tanto con agua, pinto y agua, corrientes? Ya, en estas unidades igual hemos estado ejecutando con brigadas médicas. Las brigadas médicas se han estado haciendo constantes, como se ha estado trabajando anteriormente. Se piensa instalar un equipo de salud en Wiririma. En Wiririma se ha hablado ya con la comunidad, la comunidad ha quedado dispuesta a apoyar en lo que es la construcción de una infraestructura para que el personal médico pueda preguntar ahí, porque tenemos que considerar que son áreas de difícil acceso y las condiciones deberían por lo menos ser mínimas para que un personal esté ahí. Gracias.